Muy buenos días, me llamo Luis Raffageli, profesor de Derecho del Trabajo, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. La prestigiosa revista jurídica Erreius, sección laboral a cargo del profesor Carlos Toselli, me ha invitado a escribir un artículo que he titulado Factores de riesgo psicosociales y su incidencia en la salud y seguridad laboral. Es un tema de mucha actualidad y que el derecho ha comenzado a poner el foco de su análisis. Comienzo distinguiendo las nociones de factores de riesgo psicosociales y de riesgo psicosociales del trabajo. En cuanto a la primera, se ha producido una evolución en la doctrina importante, arrancando por la originaria definición de la OIT y la Organización Mundial de la Salud en 1984, ya clásica. Luego, un análisis de la prevención y los distintos protocolos que ha ido produciendo hasta este año 2022, los protocolos de prevención aplicables a la negociación colectiva y a los distintos ámbitos de trabajo, tanto públicos como privados, que me parecen de gran importancia para la realidad argentina y para el derecho argentino. Posteriormente, hago un análisis normativo, nacional e internacional, y también los pronunciamientos judiciales muy importantes de distintos tribunales del país, particularmente de la Cámara General de Relaciones del Trabajo, sala sexta en la que me he desempeñado los últimos 12 años, y donde hay muchas cuestiones para analizar y puntualizar, partiendo de fenómenos como la persecución individual o el moving, el burnout, las situaciones de tratamiento hostil o ámbito tóxico de trabajo, y distintas las discriminaciones en sus distintos aspectos, las cuestiones de género, y, en definitiva, los efectos que el estrés laboral produce en la salud de la persona que trabaja. Hay un anexo en el final del artículo dedicado al famoso juicio contra Telecom, France Telecom Orange, el caso de 19 de suicidio por un ambiente laboral tóxico y que han sido traducidos, que está en etapas de apelación, pero me parece que también ofrece mucho material de análisis. Por tanto, en la última parte, la cuestión del daño psicológico, los presupuestos de atribución de responsabilidad entre el hecho dañoso y la determinación de ese tipo de incapacidad de por sí compleja y muy debatida en la justicia argentina. Finalmente, invito a todos los suscriptores de REIUS a leer el artículo y que lo podamos debatir como una cuestión de gran utilidad para toda la comunidad jurídica. Muchas gracias.